Hay una hermosa canción que nos enseña un gran mensaje Nos dice esa canción que no todo en esta vida se puede comprar con dinero Vamos a ver Con dinero puedes comprar una iglesia Pero no la gloria Con dinero puedes comprar un amante Pero no una novia Con dinero puedes comprar mil amores Pero no es lo mismo Con dinero puedes comprar sensaciones No sentir emociones Pero no un cariño Y dice Que tanto yo Se le pida, se le pida Que tanto yo Ahora me doy cuenta que usted intenta las cosas que quiero Arriba Monterrey Para comprar un boleto Pero no el camino Con dinero puedes tener mil amores Pero no es lo mismo Con dinero puedes comprarte pasiones Pero no es lo mismo Con dinero puedes comprar una iglesia Con dinero puedes comprar una iglesia Que tanto yo Ahora me doy cuenta que no están en venta las cosas que quiero Con dinero puedes comprar una iglesia Con dinero Con dinero ¡Gracias!